... Eduardo dice que la raza Brahman forma parte, está integrada en la totalidad de los rodeos... ...en Argentina, en el norte del país especialmente... ...le vamos a preguntar por qué, se lo vamos a contar enseguida, aquí en Terrachaco. Música Disfrutando la Jura aquí en estos 100 años de la Sociedad Rural del Chaco... ...una entidad que realmente, y muy importante, señera para lo que fue el desarrollo... ...de la ganadería de nuestro norte, y bueno, con todas las razas que componen esta gran región... ...pero fundamentalmente con Brahman, Brahman que realmente, cuando hablamos de esta raza... ...es hablar de nuestro norte, hablar de nuestro subtrópico... ...y saber de que es la noble raza que hoy está componiendo la totalidad de los rodeos de nuestro norte. ¿Por qué? Porque todo lo que es la sintética están compuestas con Brahman... ...y todo lo que es cruza está compuesto con Brahman. O sea que, hablar del choque híbrido, hablar de lo que significa hoy los toros puros Brahman... ...por su calidad carnicera, por su precocidad, por su terneza... ...animales que por sobre todas las cosas hoy son mejoradores... ...son mejoradores de carne y que nos están dando al norte una gran oportunidad... ...de nuestra coyuntura nueva, actual, que es la exportación... ...donde nosotros necesitamos volver a lo que la ganadería de nuestro norte ha ocupado... ...en cuanto a los frigoríficos y los novillos terminados que han ido a exportación... ...de a poco ir recuperando esa fortaleza y esa calidad de carnes que nos da la genética de nuestro norte. Eduardo Sain Martín, desde la Asociación Brahman Argentina, destaca la posición ventajosa... ...de los cabañeros que han sabido mantener sus rodeos Brahman. Para eso estamos, para aportar, para ayudar al productor a su desarrollo... ...y por sobre todas las cosas, seguir trabajando en conjunto con todas las entidades... ...para que el productor sepa realmente los caracteres de adaptación al medio... ...que sus rodeos necesitan, porque somos conscientes nosotros en su conjunto, las asociaciones... ...de que porque no teníamos exportación, que nuestro consumo eran los supermercados... ...el supermercado nos dijo no a la jiva, no a las orejas... ...y ahí tuvimos un gravísimo problema donde las vacas blancas fueron cubiertas... ...por razas británicas, para que esos terneros fueran comerciables... ...y fuimos perdiendo la capacidad de seguir produciendo blancos con rodeos definidos y estables... ...esos rodeos se fueron diseminando y bueno, hoy estamos viendo de que gracias a Dios... ...los planteles de las cabañas que supieron sostener su genética a pesar de los malos momentos económicos... ...hoy tienen la gran oportunidad de estar en los mercados con una muy buena mercadería... ...y ver que los toros brámanos hoy están a la altura de cualquier toro brangus o cualquier toro bráforo. Dejamos Bráman, dejamos la ganadería y le cuento que la tuna no va sola... ...nos dice Melgrati que le agregan pitahaya, le agregan algarrobo como cortina... ...agregan otras plantaciones que forman una consociación del todo interesante... ...aquí en Terrachaco. Esa es la importancia y la característica y las ventajas que tiene el desarrollo de la tuna... ...nosotros la podemos asociar, una de esas maneras de asociar... ...en esta zona se producen muchos incendios forestales... ...los cuales ingresan a los lotes por las zonas perimetrales de los predios agrícolas ganaderos... ...entonces nosotros podemos asociar tuna con algarrobo... ...entonces de esa manera obtendríamos una cortina no solo para contener el fuego... ...sino como una antideriva también para los productos agroquímicos que se usan en la zona... ...además con el tiempo tenemos forraje por la parte de la tuna... ...fruta de la tuna, algarrobo de la cual podemos obtener las chauchas para hacer distintas comidas... ...y también le podemos hacer un agregado a ese algarrobo de una planta fructífera que anda muy bien acá... ...que es otra cactácea llamada pitahaya, que es una planta hospedera... ...entonces se hospeda a los algarrobo y hacemos un aprovechamiento integral. ...también podemos intercalar plantas acá en este lote estamos experimentando con dátiles... ...se le agregan dátiles entre planta y planta de tuna y también mamones. Melgrati asoció la tuna con otro producto que puede andar bien en un ambiente semiárido... ...los dátiles, lo desarrolló a partir de la semilla. A partir de tener la iniciativa de sembrar tuna acá, buscamos otro socio para la tuna... ...para que sea del semiárido, entonces nos encontramos con el dátil... ...y empezamos a desarrollar dátiles a partir de semilla... ...acá en el país todavía no se hace división de hijuelos, entonces lo hicimos a partir de semilla... ...y acá tenemos tres hectáreas y media implantada de dátiles de una edad de siete años... ...el cual algunas plantas ya empezaron a fructificar con el objeto de más adelante... ...poder hacer dátiles en almíbaro. Y hemos conseguido distintas variedades, las que más están implantadas son la deglec noir... ...y la medyul, la medyul es una que en Israel la están haciendo producir mucho... ...es un dátil grande, carnoso, muy dulce... ...cuando empieza a madurar el dátil, hay que hacerlo en almíbar acá en esta zona. Acá hay tres hectáreas y media de dátiles, ya tenemos más de 300 plantines preparados... ...para también traerlo e ir asociándolo con las tunas. Después del corte, más tuna, hicimos una entrega, esta es la segunda... ...tenemos, hay proyecciones en relación con el tema y se lo vamos a contar enseguida... ...aquí en Terrachaco. ...ponderando el filo de tu machete en un sapucay... ...lindo de más... ...la esperanza verde que la tijera pone a tus pies... ...es reflejo fiel...